La gira ha escarrizado durante su campaña. Escuchemos en este momento a Narria Furan. Se dan vueltos ustedes para... Se ponen en mejor posición para allá, para poder estar... Para que todos distribuyamos bien. Espérense, como dice aquel cuento, organicémonos. Pero no quiero darle la espalda a nadie. Vénganse aquí. Ok, no quiero darle la espalda a nadie. Y no se preocupen, que tengo voz alta para atenderlos a todos. Buenos días, que Dios los bendiga a todos ustedes. A sus familias bendecidas con salud. Aquí estamos. Bien, díganme. El primer pregúntico. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Ok, muy bien. En las elecciones pasadas, en las elecciones pasadas fui uno de los primeros precandidatos que me presenté a Política Limpia para ver cuáles eran los requisitos. Y fue, si no me equivoco, fui uno de los primeros que también rendí cuentas en lo personal como Nasri Asfura. Y hoy, aquí hablando con todas las autoridades de Política Limpia, para que nos digan que hoy hay una modalidad muy interesante que son movimientos en formación, que esto es mejor, hay un mayor orden, mayor control sobre las inversiones en campaña política a partir de movimientos en formación. Ya nos dieron toda la información, totalmente entendido, para empezar los trámites. Ya hice los primeros, traje la carta del partido donde soy uno de los movimientos, Movimiento Papi a la Orden, que se presentó en el Partido Nacional y hoy aquí en Política Limpia. Todo es abrir nuestras cuentas, ver quién contribuye y todo bien ordenado cuando vamos a un municipio, a un evento, a donde sea, bien controlado todo lo que se hace, las inversiones, de a dónde viene el dinero y de esas cuentas que se abran, de la gente que contribuya, de los aportantes, poder ahí mismo hacer los gastos directamente de esas cuentas y también lo que son eventos que se hacen en municipios. Tenemos que reportar nosotros los candidatos, los aportantes, tanto como diputados actuales o candidatos a diputados, tanto propietarios como suplentes, candidatos, alcaldes actuales, candidatos a alcaldes, de quién contribuyó, quién hizo el evento, también en determinado lugar para poderlo reportar y tener un buen control. Tenemos que hacerlo, al menos de parte mía, quiero hacerlo cada mes, llevar el control bastante de cerca, para que puedan ellos irlos revisando y si hay algo donde no estamos ordenados para que ellos nos guíen y nos asesoren, que fue uno de los primeros, una de las primeras cosas que hablamos con los concejales es que cada uno de nosotros tenemos que abocarnos aquí y nuestro representante financiero para poder tener toda la información en orden y lo más rápido posible llevamos con los particulares con los particulares con los particulares con los particulares con los particulares. Todo hay que ver de a dónde viene el dinero, quién es el aportante y reportarlo. Y así ellos, aquí, la institución de política limpia también nos va a guiar y nos va a decir, miren, sus aportantes tienen un riesgo, X personas, si ese fuera el caso, entonces también ellos están para podernos guiar en ese tema de información que a veces uno no la conoce. Deme un 16. ¿Cuál es la posibilidad de que puede querer estar a algún tipo de dinero? ¿Perdón? Bueno, miren, yo les voy a decir una cosa, cuando uno anda en campañas políticas, uno anda tomándose fotos, saludando, a veces uno no sabe ni con quién está tratando, ¿verdad? Pero en este caso de contribuciones, sí me he tomado el tiempo en la campaña anterior y en esta de ser directamente yo la persona en residirle, ver con quién estoy tratando. Yo no acepto que se aparezca alguien y me diga, mira, te conseguí con tal persona. No, no, no. Eso lo tengo prohibido. Yo soy la única persona que enfrento eso, que estoy directamente con el donante para identificar quién es, para poderle recibir algo si ese fuera el caso. No, no miren anteriormente, como dije y comencé diciéndoles que fui uno de los primeros en presentarme en Política Limpia en la campaña anterior y uno de los primeros en rendir cuentas. Ustedes lo pueden verificar, fue uno de los primeros que obtuve mi finiquito en Política Limpia en la campaña anterior. Bueno, bueno, he tratado de tener la mayor tranquilidad posible y así la tengo. Hay tiempo por delante, hay caminos que hay que recorrer, hay precandidatos ya que se están sumando y que estamos definiendo ya precandidatos a nivel nacional, tanto como de candidatos alcaldes como diputados, tratando de ordenar el movimiento de la mejor manera posible. Hay quienes hablan de gastos de dinero del pueblo ya en campañas abiertas. ¿Perdón? Hay quienes hablan de dinero del pueblo ya en campañas abiertas. Bueno, bueno, miren, yo no tengo ningún puesto público, siempre mis fondos han sido claros y bien definidos y bien hecho mis informes de presentación de los fondos que yo he manejado. No soy un funcionario público y tengo el sumo cuidado de ver a quién le recibo aportaciones también. Depende, miren, en primer lugar, si uno lo hace directamente, como yo lo he hecho, trato de conocer la persona y antes de tener una reunión con ella yo pido información de la persona, a amigos, algún banco o algo. Entonces de ahí parten, de ahí comienza si recibo aquella persona, si me entrevisto con ella o no. Tengo el cuidado de hacerlo de la mejor manera posible para no cometer un error y identificar siempre a la persona con que me voy a reunir. Bien, sí, no quiero desmeritar a nadie, no se trata de eso, ¿verdad? Pero sí tener mucho cuidado sobre eso. ¿En qué banco va a abrir la cuenta, papi? Bueno, bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo le voy a decir una cosa. Vamos a ver en qué bancos, vamos a ver en qué bancos tenemos que analizarlo. Bueno, yo le voy a decir, yo le voy a decir, yo le voy a decir a ustedes que a nosotros... Parte de las declaraciones del candidato presidencial por el Partido Nacional, uno de los candidatos, Nasri Azcura. También más temprano, porque a continuación vamos a dar lectura precisamente a esa convocatoria que hizo ayer en horas de la noche y que lo decía acá la comisionada de la Unidad de Política Limpia en 30 a 30 sobre este procedimiento de reuniones, esta convocatoria de reuniones. Ya a esto de las 9 de la mañana y minutos se presentó el primero de los convocados. Se trata de Russell Antonio Tomé Flores, quien es el candidato por el Partido Libertad y Refundación. A continuación vemos imágenes en pantalla cuando él se reunía con esta comisión, con esta Unidad de Política Limpia para presentar los informes. Repetimos, desde ayer, desde ayer en horas de la noche se informó que tenían que presentar los informes de uso económicos en estas campañas políticas. Vemos que estaba acompañado de diputados como Mauricio Rivera, también parte de esta reunión. Y vamos también a mostrar porque el segundo era precisamente quien estaba conversando hace unos minutos con Flavio Pavón, a quien escuchábamos. Nasri Juan Azcura Sable, candidato presidencial por parte del Partido Nacional, que estaba convocado a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana estuvo en reunión, llegó a las 11 minutos, son las 12 y 24, cuando acaba de finalizar ya esta reunión. Y el próximo, a las 2 de la tarde, se trata de Rixi Moncada Godoy, del Partido Libertad y Refundación, que es la convocatoria a las 2 de la tarde. Jorge Alberto Celaya Munguía, del Partido Nacional, a las 3 de la tarde. Y para el próximo jueves, 2 de mayo, Jorge Luis Calix Espinal, del Partido Libertad y Refundación, a las 9 de la mañana. Por el Partido Nacional, Ana García de Hernández, a las 11 de la mañana. Y José Rodolfo Celaya Portillo, también candidato presidencial del Partido Nacional, a las 2 de la tarde. Tenemos reacciones sobre ello con Fanny Zúriga. Adelante, Fanny. Fanny Zúriga.